Todo tiene ya su tiempo Todo tiempo, su momento a todo nos llegará Los niños corren, juegan y ríen El joven va buscando el amor Sé que mi Dios no ha cambiado Y Él nunca nos fallará Su amor permanece por siempre Porque Él es el mismo de ayer Él nos ofrece su amor Su amor, su amor Él nos ofrece su amor Y da paz y mucha seguridad Él nos ofrece su amor Su amor, su amor Él nos ofrece su amor Y da paz y mucha seguridad Esta canción que hoy les canto A ustedes que han venido a este lugar Hoy está aquí mi buen Cristo Él nos bendecirá sus vidas también Sé que mi Dios no ha cambiado Y Él nunca nos fallará Su amor permanece por siempre Porque Él es el mismo de ayer Él nos ofrece su amor Él nos ofrece su amor Su amor, su amor Su amor Él nos ofrece su amor Y da paz y mucha seguridad Él nos ofrece su amor Su amor, su amor, Él nos ofrece su amor y da paz y mucha seguridad.